Este concierto fin de curso es el resultado de un esfuerzo y trabajo realizado por los alumnos y profesores durante nuestro cuarto año ya en la Escuela Municipal de Música de Antequera. Queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Antequera, a don Manuel Barón, doña Ana Cebrián, por la labor que están haciendo con este proyecto tan importante para nuestra ciudadanía. También agradecer la confianza que depositan los padres, todos los familiares en la escuela. Agradecer a todos los que están presentes aquí hoy, creo que vamos a pasar un buen rato. El objetivo de la escuela es... Nuestro alumnado lo que aprende es a convivir y compartir momentos únicos con el instrumento elegido. O el estilo de danza con las obras que interpretan en los ensayos, en los escenarios, momentos de disfrute y diversión. Experiencias que formarán parte de su vida para siempre. Queremos hacer una invitación general porque el aprendizaje de la música no tiene edad. No sabe de clases sociales ni tiene prejuicios de ningún tipo. Sencillamente, todos tareamos y nos emocionamos porque, como seres humanos que somos, nos sentimos atraídos por el ritmo, los diferentes instrumentos, las melodías y las armonías. Por eso, les invitamos a todos a que realicen un sueño de tocar algún instrumento. Que siempre estuvieron por hacerlo, ¿no? Desde el principio, sin meta, disfrutando y divirtiéndose. Tenemos una amplia oferta en la escuela que ha ido creciendo. Y vamos a enseñar todos los instrumentos. Si no tenemos alguno, lo buscaremos. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso al concierto, que es a lo que hemos venido. Vamos a empezar con los más pequeñines. Bueno, antes de seguir hablando, ahí atrás hay sillas, por si alguien se queda sin ellas, y en aquel hueco también hay sillas. Bien, bueno, pues empezamos con el aula de música y movimiento, con la profesora Maica Sosa. Y vamos a ver lo que estos chavales no han estado trabajando durante este curso. Vamos a pedir un poquito de silencio porque son muy pequeñines. Entonces, tenemos que cogerle los con los micros de ambiente, en fin, un poquito de silencio. Y veremos a ver si les gusta a todos. Que disfruten. Gracias por venir. Señoras y señores, tenemos aquí nada más y nada menos que al lado de la ciudad de México. En exclusiva, desde todos los rincones de Antequera, la... ¡Aquíotita! Van a cantar nada más y nada menos que la canción de la... ¡Aquíotita! 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 ¡Hola! Perdonen, cosas del directo. ¡Hola! ¡Mami! ¡Papá! ¡Hola! ¡Gracias, Chana! ¡Gracias! 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 ¡No hay fiestas sin música! La Navidad 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 Te voy de tu pasada así, se lo explicaré con dijeros, cantemos. No, que es tanto de valor, le se pago al mar, y te doy la posesión, cuáles lejos te vienes, solo te esperas, la nombre es anterior. No, que es tanto de valor, le se pago al mar, y te doy la posesión, cuáles lejos te vienes, solo te esperas, la nombre es anterior. No, que es tanto de valor, le se pago al mar, y te doy la posesión, cuáles lejos te vienes, solo te esperas, la nombre es anterior. No, que es tanto de valor, le se pago al mar, y te doy la posesión, solo te esperas, la nombre es anterior. Gracias. Sí. Gracias. 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 En lo alto del cerro de Palomares. Unos dicen que no hay otro que pare, y otros que pare, y otros que pare. Gracias. 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 Fantástico. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias. Un poco de silencio, que las guitarras son un instrumento mucho más delicado y suenan poco. Un poco, por favor, un poco de silencio. 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien, muchas gracias Gracias ¿Qué, qué, qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, tenemos a Álvaro Bien, tenemos a Álvaro Vergara Gracias por ver el video Juan Prieto Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Muy bien Muy bien Seguimos con nuestra actuación Ahora vienen en aula de teclado moderno Un grupo profesional Un grupo profesional Un compañía de tierra Un compañía de minería Un compañía de gar Nap Herrera ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Fantástico, fantástico grupo de jazz, aula de jazz de la Escuela Municipal de Antequera. Gracias. 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 Gracias.